¿Qué rollo, viboritas? Les cuento que en entrevista con Isabel Ascurain, Manuel Mijares y su hija se dieron un agarrón. Bueno, estaban en desacuerdo con el futuro artístico de la chamaca. ¿Sí te quieres dedicar a esto? Pues creo que sí. ¿Está entre eso y veterinario? No, yo creo que... ¿Y Betty? No, sí, bueno, sí, desde chiquita. Desde pequeña, pequeña. Pero pues ahorita, pues ya que ya me lanzaron al ruedo... No, 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 no. No, ya le dieron de probar el micrófono, el aplauso, el hecho, el hecho, el hecho. Uy, no, por menos de eso, en mi época mi papá me da por lo menos un jalón de greña. Se acerca la serie de Luis Miguel en su segunda temporada y sus romances saldrán a la luz y dicen que a Mariah Carey le va a encarnar la actriz británica Jade Ewing para revelar todos los detalles de la parejita. Desde 1998 hasta el 2001, tres años de tormentoso amor. La original Banda Limón está de luto, pues murió su fundador, Don Salvador Lizárraga. A través de un comunicado, la oficina de prensa de la agrupación compartió la noticia. Don Chava tenía 88 años y fue uno de los pioneros de la música sinaloense. Que en paz descanse. En el aeropuerto de la Ciudad de México encontramos a Pablo Montero, quien reveló que está repleto de trabajo y eso sí, solterito y buscando amor. Viene a grabar unos temas, pero bien, bien, todo bien, gracias a Dios, todos con salud y pues muy contentos. ¿Entonces estás solterito ahorita? Sí, soltero. Ahí mismo andaba la actriz Scarlett Gruber viajando hacia Miami. Ella fue la señalada como la tercera en discordia en el rompimiento de Michelle Rinald y Danilo Carrera. No fue fácil, te digo que no, porque nunca me habían involucrado en ningún escándalo y mucho menos de ese tipo. Soy una mujer muy profesional, me dedico a mi trabajo y nada más. Entonces, pues fue un poco de shock, más bien, como que no entendía de dónde salía todo eso. Pero pues ya todos hablamos, ya se sabe la verdad. La retransmisión del concierto del reencuentro de RBD a través de Televisa en México no fue del agrado de sus integrantes. Y es que cortaron la participación en solitario de Christopher Uckerman. Anaí fue la primera en protestar y en mostrarle su apoyo a su compañero. Luego llegó Christian Chávez, quien dijo no entender cómo un musical tan dedicado y especial no apareció en la transmisión. Y Maite Perroni remató diciendo que la versión más hermosa que había existido de Inalcanzable es la de Christopher. Y no la pusieron al aire. ¿Qué estará pasando? El veto sigue presente. Exponen al grupo eslabón armado luego de que su seguridad aventara a una fan en pleno escenario, quien intentaba acercarse a los cantantes cuando fue violentada por un integrante de su equipo. Ahora veremos si eso termina en demanda porque miren nada más. ¡Qué empujón le metieron a la criatura! Se confirma el mitotazo. Marimar Vega sí habría dejado a Horacio Pancheri por Jerónimo Rodríguez. Y es que la nueva parejita fue captada en Cancún, de lo más románticos, en un paseo de Semana Santa, donde todo sucedió menos santidad. Las redes sociales estallan porque aseguran que al menos físicamente Pancheri se lleva de calle a Jerónimo. Eso es todo, viboritas. Enrózquense y a seguir la gozadera. Soy Juan Alberto Santos y estás en Chisme en Vivo. ¡Qué rollo, viboritas! Si les gustan estos videitos, suscríbanse de inmediato y manténgase atento y alerta a toda la información y el chisme sabrosón. Dale like y activa la campanita para seguir disfrutando de todo este viboreo. Nos vemos en el infierno, pero por lo pronto, los espero en YouTube.